Mi gente, les saludo a su compadre Castro y los Dareyes Vamos a enviar por acá un tema de mi autoría Un corrido, se llama el corrido del niño Para la gente que le gustan los corridos Dice más o menos así compadre, Dareyes de la Sierra Un, dos Desde niño crecí entre la mafia Con los rifles y los radios Y los tanes casi a diario Ahora yo tengo el legado Soy del mero Culiacán Y mi apellido Beltrán Todo lo que ahora tengo es mío A mí nadie me odia nada Yo solo me lo he rifado Y trabajo me ha costado A mí me gusta trabajar Y también sé respetar Soy el niño que no entraba a clases a la escuela No me gustan los problemas Ni tampoco las mentiras Las amistades son buenas Pero todo con medida Eso lo dijo mi padre Y a mí nunca se me olvida Música Entre los cerros y entre los tiros y también por los caminos y zonas residenciales A veces paseando en yate, a veces en un Ferrari o tal vez tirando par Vendemos por la gente que apoya, las cosas vienen y van, saludos pa' los Guzmán También para mi pelebada, el panista pa' calar, yo soy el niño Beltrán Soy el niño que no entraba a clases en la escuela, no me gustan los problemas ni tampoco las mentiras Las amistades son buenas pero todo con medida, eso lo dijo mi padre Y a mi nunca se me olvida Gracias